¿Veas a recordarte con esta? de ser quien me ha salido fuera de casa y son paz, y son paz y yo el pueblo que me espera y si, si, te vado de frente no me da siempre ragión yo lo sé que soy un error en la vida quiero vivir al menos un giorno y lo Estado esta vez no me debe condannar y son paz y son paz y yo te quiero bailar y te vado de steve y te quiero y te quiero y te quiero y te quiero y yo el pueblo que me d Americano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!